Trato. Por supuesto que sí. Fix, ¿quién hubiera dicho que contratar a un equipo de mercenarios era tan barato? Oigan, ¿y quiénes son esos de Furia Nocturna, eh? Furia Nocturna y su líder Alarito son el equipo de mercenarios más sucios y estafadores que la historia ha conocido. Será mejor que encontremos a ese pájaro antes de que ellos lo hagan. ¿Podemos ayudar en algo? Primer paso. Ingresen posibles ubicaciones del pájaro en el mapa bot. Luego comenzará la búsqueda. Hmm, vamos a ver. Parece un buen comienzo. Es una pico, será mejor que evitemos la autopista. Será mejor que cierren sus bocas, señorita. El tránsito no será un problema. ¡Fuerza Aliada! Y así, Picle y Maní, con la ayuda de la Fuerza Aliada, parten en la búsqueda de Peke Picle. Con la más refinada tecnología armamentista, buscan en el terreno a su amigo desaparecido. Pero a donde quiera que vayan, deberán enfrentar a la Furia Nocturna y su creciente poder. ¡Fuerza Aliada! Intentan escapar. Me ocuparé de este asunto mientras las gallinas pillan. Chicos, estamos usando tácticas incorrectas. Necesitamos información. ¡Ey! ¿Por qué no les preguntamos a nuestros amigos del barrio? Un interrogatorio, sí. Así piensa un mercenario. ¿Dónde está el pájaro? ¿Qué? ¿Cómo entraron a mi cuarto, tontos? No es cierto. Él no cree que sean tontos. ¡Claro que lo creo! ¡Plazer nos quiere! ¡No es cierto! ¡Es cierto! ¿Qué es lo que vinieron a hacer aquí? ¿Dónde está Peke Picle? No sé dónde está ese tonto pájaro. Lo que dice es cierto. Gracias, esquiador. ¡Ah! ¡Está bien! ¡Está bien! Vi a Peke Picle en el parque acuático. Ahora déjame volver a mi terapia física. Gracias, Sasha. Lo que sea que te paguen no es suficiente. Me pagan millones. Ah. Bueno. En ese caso es demasiado. El satélite confirma que está en el parque. Comando, descarga. Necesitamos apoyo aéreo. Vamos al parque. Descarga. Prepárate para el lanzamiento. Recibido, comando. ¡Allá está Peke Picle! Un segundo. ¡Es una trampa! ¡Furia nocturna! ¡Fuerza aliada! ¡Salten! ¡Rápido hacia él! ¡Estoy bien! ¡Retirada! Sí, es mejor que se vayan. ¡Sí! Prepárense para extracción inmediata. ¿Tenemos información? Mejor. Tenemos que ir a almorzar. ¿Qué día, no es cierto, Picle? El mejor día de nuestras vidas. Sí, supongo. Pero estoy preocupado por Peke Picle. Alégrate, viejo. Tienes al mejor equipo de mercenarios trabajando en eso. Encontraremos a Peke Picle y todo volverá a estar bien. Eso espero, maní. Nos ocuparemos de esos tontos enseguida. ¿Ah? ¿Es una pluma del pájaro? Sí. ¿Por qué no lo dijiste antes? Comando, llama a las fuerzas de traslado. ¡Fuerza aliada! Tengan listos sus tacones, chicas. Este rastreador va a darnos la ubicación exacta del pájaro. ¡Hey, Periscopio! Transmitimos a Satélite 1. Gracias, Cobalto. ¡Satélite 1 tomando posición! Gracias, Periscopio. Saluda al presidente de mi parte. ¡Llegó la hora de la diversión! ¡Chicas!